Amigos, soy yo, Gary, en mi anguidora. Voy a grabar un video de yo, jugando Free Fire. Oh, carajo. En esta aplicación, a veces lo vamos a ir cayendo, así como la jugare. Tiene que meter, eso es un dinosaurio. Es camello, pero no es por lo que quiere la vida, creo. ¿Qué dice? Ahorita vamos a ver cómo voy a jugar yo Free Fire. Me salió una cara de un pichillo abajo, del camello. Me salió una cara, de un pichillo abajo, del camello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.